¡Géminis! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Esta es la lectura de las 12 casas para el mes de septiembre, en donde te voy a hablar acerca de las energías que vienen para ti, comunicación, la salud, mensaje para los solteros, para la pareja, viajes y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y en la casa número 1, yo te voy a hablar acerca de las energías que vienen para ti. ¡Yes! Mira esto. El haz de bastos. Tienes energías de nuevos comienzos, energías de firmar documentos importantes. Tienes la energía también en donde podrían estar llegando a tu vida contratos. Una gran bendición se va a estar manifestando en tu vida, Géminis. Esto incluso para algunos de ustedes podría llegar a ser hasta un milagro que vas a estar recibiendo. Pero lo importante de esto es esta energía de un nuevo comienzo, de una nueva etapa para ti. De salir tal vez de esa oscuridad, de salir de esa energía en donde estabas en búsqueda de algo. Ese algo va a llegar a ti durante este mes de septiembre. Son tremendas energías. Un mes como de reinicio, un mes en donde te sientes como restaurada, restaurado. Con tus energías a tope. Así vas a estar. En la casa número 2, la comunicación. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en la casa. La comunicación es en la casa número 3, perdón. En la casa número 2 vamos a ver las finanzas para ti. Y tienes la carta de la reina de bastos en las finanzas. Mira, tu primera carta, el haz de bastos. Y ahora la segunda es la reina de bastos. Vas a estar financieramente, una vez más, en la casa número 2, las finanzas. Vas a estar financieramente en una posición de mando, de liderazgo. Y tus guías me acaban de indicar también de reconocimiento. En una posición privilegiada. Y me indican tus guías que de alguna manera u otra vas a estar siendo reconocida, reconocido en tu ambiente, en lo que estás haciendo. Esto puede ser algún tipo de premiación. Puede ser algún tipo de algo que tiene gran valor que recibes. Muchas personas van a querer conectar contigo, con tu energía, con tu fuerza. Vas a estar en una posición privilegiada. También me están indicando de que hay personas a tu alrededor que podrían, en base a esta abundancia que va a estar llegando a ti, en base a esta nueva posición de vida que vas a estar teniendo, podrían llevarse una impresión errónea de ti. Pero que cuando te lleguen a conocer van a ver que tienes mucho amor en tu corazón. Sí, porque me marca una energía de que hay personas a tu alrededor que podrían verte como una persona fría, una persona dura. Lo que ellos no están viendo es que eres una persona justa. Llena de amor. Y vas a estar en esa posición económica de poder incluso ayudar a otros. Es tremenda energía a la reina de bastos porque te habla de estar en control, de lograr tus objetivos financieros, de alcanzar tus metas. Vamos a ver en la casa número 3, ahora sí, la comunicación. En la casa número 3, la comunicación para ti, Géminis, tienes la carta del 7 de copas. En la comunicación me está indicando que tienes que cuidar tus palabras, enfocarte en qué es lo que quieres para que tu mensaje sea claro, objetivo y conciso. Me marca cierta energía también de indecisión o de inseguridades con lo que vas a estar comunicando. Pueden estarte llegando también diferentes oportunidades o diferentes opciones y te corresponde a ti a escoger. Vas a estar teniendo reuniones y te dicen, mira, quieres esto, quieres lo otro, quieres aquello. Y tú dices, quiero todo. No, no. Necesitas ponerte a escoger. Hay algo en la comunicación que va a ser necesario que tú puedas definir, que tú puedas escoger, que tú puedas tener claridad en ese aspecto. Incluso podría estarte indicando de que tienes que tener claridad en lo que deseas para tu vida, en lo que quieres pedirle a Dios, pedirle al universo, para que pueda entonces organizarse y manifestarlo en tu vida. Y si me marca eso, de que va a ser un mes en donde te van a llegar muchas opciones. Te van a decir, ¿qué quieres? Escoge. En donde te corresponde a ti tener esa determinación de poder decir, ok, esto, listo, ya, seguimos. Y vas a lograr poder tener esa concentración, poder lograr tener ese objetivo en tu vida. Bien. Recuerda dejar tus likes, tus corazoncitos, seguirme y ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas y también puedan recibir y activar estas energías en su vida. Ya vimos casa 1, las energías que vienen para ti. Vimos casa 2, las finanzas. Vimos casa 3, la comunicación. Ahora vamos a ver en casa 4, la familia. ¿Qué sale para ti en este aspecto de la familia? Tenemos la carta del sota de espadas. Mira, y esto me está indicando de que familiares cercanos a ti va a ser un mes en donde te van a estar buscando. Tal vez van a estar buscando tu opinión, van a estar buscando ayuda tuya. Principalmente teniendo esta reina de bastos que te indica que vas a tener bastante dinero de tu lado. Con estos nuevos contratos, con estos reconocimientos, va a haber dinero en tu vida. Y eso está marcando de alguna manera en donde ahora van a aparecer de la nada familiares que tal vez tenías tiempo de no saber de ellos para querer obtener parte de lo que tú vas a tener, para querer obtener ayuda de parte tuya. Podrían estar viniendo con intenciones de querer reconocerte, ayudarte, decir, ¡Ay, mira, aquí estamos para ti! Pero considera tú si es mucha casualidad o mucha coincidencia que justo ahora que estás en una posición de reina de bastos, en control, una posición de mucho dinero, una posición de estar en control de hacer algo que te apasione y que te genera dinero, esa posición de mando, que ahora aparezcan estas personas. Y tienes ahí esta carta del sota de espadas indicándome de que estas personas tal vez pueden ser mayores que tú. Eso no quiere decir que tengas que hacer lo que ellos dicen, lo que a ellos les da la gana. Siempre con mucho amor y con mucho respeto, mantente firme en tu posición. Mantente firme en tu posición. Porque sí me aparece esa energía de que ahora van a aparecer de la nada familiares que quieren algo de ti. Y podría tener que ver con esta abundancia, con esta posición de mando que va a llegar a tu vida. En la casa número 5, un mensaje para los que están solteros. Este mes de septiembre, ¿qué trae para ti? ¡Wow! La carta del 9 de oros. Tienes una energía en donde en septiembre, para los que están solteros, vas a tener una gran atracción. Vas a tener un gran magnetismo. Una gran energía hacia tu alrededor en donde todo el mundo va a sentir cierta atracción hacia ti. Con esta energía es donde vas a llegar a ser reconocida, reconocido como la soltera o el soltero más cotizado. Hay algo que vas a estar realizando que todo el mundo va a querer conocerte, va a querer contigo, todo el mundo va a querer estar en tu energía. ¿Ves? Todo marca hacia... Fíjate, si tú estás feliz como soltera, soltero independiente y sientes que no necesitas a nadie en tu vida, perfecto. Eso está muy bien. Porque esta es una energía de independencia, una energía de trabajar por lo tuyo, lograr tus cosas. Una energía de no necesitar a nada ni a nadie. Es decir, muy diferente necesitar estar con alguien que querer estar con alguien. Y tú vas a estar en una posición durante este mes de septiembre y de aquí en adelante, no solamente este mes, en donde si tú estás con alguien, estás porque quieres, no porque necesitas a esa persona. Esa energía de mi media naranja está muy bien para quienes se manejan de esa manera con la media naranja. Pero yo te estoy viendo a ti con una energía en donde tú eres una naranja completa. No necesitas a nada ni nadie para que te hagas feliz. Si llega otra naranja completa a tu vida y se complementan, perfecto. Pero yo te veo a ti como una naranja completa. Con esta energía. Para los que están en los solteros, las solteras. Esa energía de amor propio, esa energía de haberte encontrado, esa energía de saber lo que quieres y lo que no quieres. Y estar como en esa posición tan firme, puede ser que en ocasiones haga que otras personas te vean con una manera diferente, pero es porque apenas tú les pones límites a las personas, si se molestan, es porque hay algo que no estaba balanceado. En la casa número 6, vamos a ver cuál es el mensaje para la salud importante. Esto solamente es como una guía de parte de tus guías, va acá la redundancia. Donde te dicen, hey, pilas con esto, presta la atención a esta situación aquí. Recuerda siempre que tengas alguna situación de salud física o mental, atenderse con profesionales, doctores, para que te den el diagnóstico necesario y el tratamiento. A ver, para la salud, ¿qué te pueden resaltar durante este mes de septiembre? Aquí tenemos la carta del emperador. Esto es tremenda energía, pero vamos a canalizártelo desde el punto de vista de la salud. Y con esto me están hablando para algunos de ustedes de algún tipo de cambio en tu alimentación. ¿Cómo conecte contigo? Esto te lo pueden estar enviando tus nutricionistas, tus doctores de cabecera, los doctores, alguien te podría estar incluso recomendando médicos, cambios en tu alimentación. Hay algo que tienes que añadir o que tienes que quitar en tus comidas. Para algunos de ustedes puede ser, ¿sabes? Añadir X cosa, quitar carnes rojas, poner carnes rojas. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero va, existe eso, reemplazar un alimento de origen animal por un alimento de origen vegetal. Hay algo en esas líneas de la alimentación para algunos de ustedes. Con respecto a la salud, eso es lo que me están marcando. Principalmente eso del cambio o el reemplazo. Va a haber como un sustituto en la comida. Y todo esto, obviamente, una vez más hoy, guiado por sus médicos, tal vez te van a estar reemplazando, sustituyendo algún tipo de alimento, incluyendo algún tipo de vitaminas, buscando algún tipo de sustituir. Hay algo que se va a sustituir en el alimento que te van a indicar. ¿Sabes qué? Hey, esto no lo puedes comer, pero te recomendamos que comes esto. Y puede ser en esa línea, ¿no? De origen animal, a empezar a comer algo de origen vegetal, o incluir fibra, frutas. Hay algo que te van como a suplementar. Para algunos de ustedes, si tú estás bien de salud, gracias a Dios, muchas bendiciones para ti. Adiós al universo en lo que tú creas. Vamos a seguir con más mensajes. Pero para otros, si hay algo que te van a suplementar, vitaminas, o te van a suplementar fibra, o te van a reemplazar en algún tipo de alimento, me lo marcan más que todo por esa línea. Bien, pero en general me marca, la carta del emperador me marca una salud fuerte, una salud de, epa, de emperador, emperadora, emperatriz, firme, fuerte, ¿sabes? Solamente es como que eso de la alimentación para algunos de ustedes. Acabo de escuchar suero, hay algo con un suero. Acabo de escuchar esa palabra suero, y por eso te la paso. Me vino esa palabra a la mente, suero, y yo te indico. Puede ser como algo con un suero, algo para fortalecerte más internamente. Bien, algunos de ustedes podrían estar teniendo exámenes con respecto a estómago, y tal vez te hagan tomar como un líquido primero, para después poderte hacer una radiografía, ecografía, algo de eso para algunos de ustedes, pero vas a tener que tomarte primero un líquido, que permite como que se ilumine algo y después ellos hacen las pruebas, para darte los resultados. Bien, es lo más que veo con respecto a la salud, para algunos de ustedes. Esto puede ser para algunos de ustedes, o una persona muy cercana a ti. Cercana, cercana a ti. Tu padre, tu madre, tus abuelos, alguien cercano a ti, tus hijos. Esto no es que, ay, si al vecino le van a hacer ese examen. No, esto es alguien muy, muy cercano a ti, o tú, ¿sí? Vamos a la casa número 7. Mensaje para los que están en pareja. Y si quieres una consulta conmigo, te invito a que visites mi página web, jtarot7.com. Estoy atendiendo. Ahí puedes ver, cuando tengo disponibilidad, ahí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco. Tengo la consulta general, donde te hablo de trabajo, te hablo de dinero, te hablo de lo que viene para ti en el aspecto del amor, y mucho más. Así que allí puedes ver las diferentes consultas que estoy ofreciendo. Son preparados con mucho amor para ti. Bien, jtarot7.com. En la casa número 7, para los que están en pareja, todos aquellos que tengan una relación, que estén saliendo con alguien, tienes la carta del 4 de espadas. Pareciera que las cosas se han como enfriado un poco. Tal vez estabas hablándote con alguien durante este mes de septiembre, estabas hablando con tu pareja de activar la relación de alguna manera u otra, y marca de alguna forma u otra que las cosas se han estado enfriando entre ustedes dos. Y van a estar trabajando en activar una vez más esa energía, reencontrar su pasión, reencontrar su llama entre ustedes dos del amor, reencontrarse de esa manera en la cual ustedes se sienten con muchísima fortaleza, con muchísima energía. Marca bastante bien, ¿eh? Esa energía de poder reconectar con esa llama del amor, de poder reconectar con esa fuerza, con eso que los hace a ustedes felices. Pero sí, con este 4 de espadas ha sido marcado de que las cosas han estado un poquito frías, en la relación de que las cosas... Y lo importante es que se van a estar dando cuenta de eso para trabajarlo durante el mes de septiembre. Y con este as de bastos tienen esa nueva aventura, tienen esa nueva etapa que van a estar realizando. Bien. Vamos a ver en la casa número 8 lo que callas. A ver, lo que callas. ¡Opa! Aquí están, aquí han salido dos cartas. Vamos a ver qué es lo que callas, Géminis. Tienes la carta... ¡Uf! Mira, la carta del diablo. Mira cómo están estas imágenes aquí. Y la carta del 3 de bastos. Lo que callan algunos de ustedes es esa energía, ya sea en pareja o los que están solteros, donde están buscando que se active esa energía, vamos a decirlo, pasional. Esa energía de la intimidad. Están buscando que se fortalezca. Están buscando que reconecte. Hay esa energía donde callas, que necesitas algo de pasión en tu vida. Y eso es lo que algunos de ustedes tal vez mantienes en silencio. Y este 3 de bastos, en eso que callas, hay algunos de ustedes que podrías estar realizando algún plan, algún viaje, alguna visita, alguien podría estar llegando a visitarte, en donde se va a activar esa energía de la pasión. Entonces, vas a hacer un viaje, o alguien va a viajar a tu país, se van a estar conociendo, y van a ser noches muy apasionadas. Y para algunos de ustedes sí me está marcando de que podrías estar callando, guardando en secreto la pasión que existe tal vez entre tú y alguien más. Y veo aquí un encuentro entre tú y alguien que despierta mucha pasión en ti, y que va a pasar día y noche, ustedes muy ocupados, o sea, si se entiende el mensaje, ¿me lo explico? Bien, seguimos. Así que para algunos de ustedes, pero esto te sale en lo que callas, entonces callas que tal vez algunos de ustedes no quieras estar comprometida, comprometido con algo, con alguien, pero sí te hace algo de falta la pasión, un tipo de contacto para algunos de ustedes. casa número 9, vámonos rápidamente antes de que esto pase a otra etapa. Bien, casa número 9, vamos a hablar acerca de los viajes, si vienen viajes para ti. Durante el mes de septiembre, hay viajes internos o hacia otros países, absolutamente. Tienes la carta del as de oros. Sí. Y tal vez para algunos de ustedes, si conecto a esta carta del as de oros, que nos responde que sí va a haber viajes contigo, con esta casa 3 de la comunicación, en donde no te decides, te presentan diferentes oportunidades, diferentes opciones, y tú no sabes cuál tomar. Para algunos de ustedes puede ser, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué país quieres ir? ¿A qué ciudad quieres ir? ¿A qué playa de tu país? ¿O a qué montaña de tu país? ¿A qué valle quieres ir? Para algunos de ustedes tiene que ver con esto. Y un viaje que ustedes van a realizar, va a ser un viaje lleno de mucha pasión. Entonces puedes empezar por allí. Ve a un lugar que te apasione. Si es la playa, ve a la playa. Si es dentro de tu país, ve dentro de tu país. Si es alguna montaña en particular que quieras ir, ve. Pero escógelo en base a algo que te apasiona. Porque me marca una energía también de que vas a disfrutar la vida. Con esta energía del haz de oros, hay algunos de ustedes que en un viaje en donde tú estás, simplemente porque sabes que quiero disfrutar, quiero hacer y deshacer, siempre con juicio. Uh, ¿podrías conectar con alguien? Que vamos a pasar un muy buen tiempo juntos. Casa número 10. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en cuanto a lo profesional, en cuanto a tu carrera. Tienes la carta de la fuerza. Te vas a sentir en tu vida profesional que las cosas finalmente están fluyendo, están saliendo como tú la esperas y mucho más. Y mira, para algunos de ustedes tienes esta energía, recuerda la carta de la familia, donde la familia se te va a estar acercando. De alguna manera u otra, también podrían estarse acercando a ti porque no aprueban algo que tú haces. Y con esto me están indicando de que se va a estar arreglando esa energía. En la vida profesional, tú o vas a hacer las pases con que sabes que me vale, no me interesa, me da igual, si piensan, les gusta, no les gusta lo que yo hago en mi trabajo. Vas a hacer las pases con esa relación, con esa situación y tú dices, ¿sabes qué? Yo hago lo que a mí me da la gana. Si a ustedes no les gusta lo que yo hago en mi trabajo, ese es problema de ustedes, pero yo me gano mi plata como a mí me da la gana. ¿Sabes? Hay cierta energía de eso. Porque sí, hay como ciertas que no aprueban, disapproval, como que hay un, desaprueban en tu familia, tu trabajo. Pero eso es mucho problema de ellos. Mientras que tú no le estés haciendo daño a nadie, estés haciendo las cosas con amor y estés ayudando y ayudándote a ti, tú dale. Y fíjate cómo estas energías acerca de lo que callas, algo que te apasiona, algo que tal vez haces en silencio. Hay algunos de ustedes que sí me marcan una energía en donde viajas a otro lugar para poder hacer algo en donde no te sientas juzgado, no te sientas juzgada por las personas que están a tu alrededor. Me indica de que muy pronto tú vas a poder, ¿sabes? hacer lo que te hace feliz. En la vida profesional vas a tener la fuerza de seguir hacia adelante, el coraje de no rendirte, de luchar por tus sueños. En la casa número 11, tus amigos, vamos a ver, tienes la carta de él colgado y en esta energía de tus amigos me están indicando de que ellos van a estar allí a tu lado, apoyándote y ayudándote. Tus amigos van a estar allí junto a ti, defendiéndote también con esta energía. Y si en estos instantes tus amistades las puedes contar con las manos, con los dedos de una mano, me están indicando de que vas a lograr tener a tu lado las personas correctas, las amistades correctas que podrías estar conociendo más adelante. pero veo que vienen amigos a tu rescate y pueden ser incluso hasta nuevas personas que van a estar llegando a tu vida y eso podría representar esta carta. Estas personas que se acercan ya viendo como si fueran amigos, conectándola con esta energía, te vienen a dar una ayuda. En la casa número 12, yo te voy a hablar acerca del ciclo que vas a estar cerrando en el mes de septiembre, ¿qué etapa queda atrás? Y mira, te salen estas dos cartas. La carta de la emperatriz y la carta del as de copas. Vas a cerrar un ciclo en el cual tú no te sentías preparada, preparado para una nueva etapa en tu vida. En donde ahora vas a llenar tu copa de alegría, tu copa de amor y tu copa de felicidad durante el mes de septiembre. Y mira, así me están indicando para algunos de ustedes, aquí hay alguien en tu vida que no te ha valorado y vas a estar cerrando ese ciclo y sanando esas heridas. Principalmente si estas heridas de alguien que no te valoraba tienen que ver con padres o figuras paternas en tu vida. Vas a lograr sanar tu relación con tu madre, con tu padre o con las figuras paternas en tu vida. Y eso no quiere decir que ahora van a ser mejores amigos. Para algunos tal vez sí, para otros más que todo es sanar esas heridas del corazón que te van a permitir entonces alcanzar tu máximo potencial. Cierras un ciclo en esta etapa. Y mira esto que si te hablé de padres, no, recuerda, te dije, cierras una etapa tal vez con figuras paternas y tienes aquí la emperatriz y en la casa 6 de la salud el emperador. Por eso te indiqué para algunos de ustedes esta energía podría ser también incluso de personas que están muy cercanas a ti. Podría ser también algún tipo de operación para alguna figura paterna o materna en tu vida. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para este mes de septiembre? ¿Qué quieren decirte? Que mantengas presente durante todo el mes y vuelva a ver esta lectura también durante todo el mes. Igualmente puedes ver tu signo ascendente o tu signo lunar. Dice, habla con tus ángeles. Habla con tus ángeles, habla con Dios, habla con el universo, pídele claridad, pídele luz, pídele abundancia. Y en esta lectura tienes el as de oros y el as de copas. Y el as de bastos, tres ases, va a ser un gran mes para ti en donde de aquí en adelante estableces un nuevo ciclo, una nueva etapa en tu vida. Donde vas a estar alcanzando una gran posición en tu vida física y mental. inicia una nueva etapa para ti llena de mucha luz y abundancia. Cierras atrás ciclos que te mantenían retrasada en tu progreso, retrasado en tu progreso para poder alcanzar tu máximo potencial. Tremenda energía. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Recuerda dejar tus likes, dejar tus corazoncitos, depende de dónde estás viendo este video. Suscribirte para más. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un mes de septiembre lleno de mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.